El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido la Mesa del Turismo, que se ha celebrado esta mañana en el Centro de Interpretación del Vino de la Sal y que ha contado con la presencia de las delegadas de Presidencia, Turismo Sostenible y Mantenimiento Urbano, Ana González, Manuela Pérez y María Ángeles Martínez, respectivamente, así como representantes de los hoteles de Chiclana y de empresas relacionadas con el sector turístico de la ciudad. Durante el encuentro se ha analizado la temporada turística 2023 y se han abordado nuevas propuestas para seguir mejorando la oferta turística en el municipio durante los próximos años. Toca también sentarse hacia un análisis y comentar cuáles son las previsiones que tenemos en inversiones y demás de cara al futuro o ir al sector, lógicamente, tanto al hotelero como al hosteleros y el conjunto de las distintas actividades que se hacen en torno al turismo, ese gran espacio de creación de empleo que es el turismo directo, indirecto, indirecto e inducido y que supone un montante de más de 1.800 millones de euros para la ciudad. Como estamos en un momento importante en tanto en cuanto que hay muchas inversiones planteadas, muchos cambios y mejoras que se vienen produciendo de cara a que ese motor económico que es el turismo en Chiclana, efectivamente, siga siendo la vanguardia que hoy viene siendo. Tenemos los datos de la patronal de hotelera Excel Tour, que sitúa a Chiclana como uno de los destinos de mayor rentabilidad por habitación disponible día y que estamos al nivel con Marbella, Ibiza y Estepona. Por tanto, eso quiere decir que hay un trabajo bien hecho, pero que lógicamente estar ahí arriba depende de muchas actuaciones, de los hoteles, de todos los restaurantes, de actividades como el concept, actividades náuticas, de la hípica y ahora de esta situación emergente que tenemos en Chiclana en el propio casco de la ciudad con el turismo cultural, el turismo ambiental, todos esos alicientes con los productos de kilómetro cero, nuestros vinos, nuestro pescado, nuestro langostino, nuestro chicharrón, en fin, la butifarra, todos esos elementos, al final, todo eso va a sumar, va sumando y va poniéndole el sello a un servicio maravilloso que fundamentalmente siempre al final el camarero y el que está tras un mostrador es el primer embajador que nosotros vamos a tener, pero siempre acompañado de esa maravilla que es la Barrosa y que son nuestros marismayesteros, pinares, nuestro sistema dunar y sobre todo el crecimiento de la infraestructura que día a día vamos teniendo. José María Román ha recordado la importancia del sector turístico para Chiclana, con un importante número de empleos directos, indirectos e inducidos, así como un montante de ingresos de más de 1.800 millones de euros para la ciudad, recordando que según el barómetro del Celtur, Chiclana se sitúa entre los cinco destinos turísticos de España con mayor rentabilidad por habitación disponible por día, junto a otros municipios como Marbella, Ibiza, Estepona y San Josep de Satalaya.